La avaricia de Carisa de León no tiene límites y ahora se las da de santas ante la prensa diciendo que ella era la mejor ex esposa de Javi Ortiz Entérate de todos los detalles el día de hoy en tu espacio favorito Famous Close Up Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito Famous Close Up para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo del espectáculo el día de hoy vamos a hablar de una noticia que realmente nos llena de enojo porque no podemos creer como en este mundo exista gente como Carisa de León que definitivamente son el tipo de personas que no tienen escrúpulos ni mucho menos sentimientos cuando ven a una persona que necesita ayuda en vez de darle una mano amiga lo terminan de hundiendo muchísimo más y eso es lo que está pasando exactamente el día de hoy con Carisa Ortiz y lo sucedido con su ex pareja Javi Ortiz y es que después de tanto sufrimiento que ha tenido Javi Ortiz en su vida esta mujer lo único que está buscando en este preciso instante es lucrarse monetariamente de todo lo que pasó con nuestro queridísimo Edgar Ivalde esta mujer es una de las personas quien estuvo de forma más cercana con este actor quien perdió la vida la semana pasada y a pesar de que ella sabía en el estado emocional que se encontraba Javier Ortiz continuó diciéndoles comentarios bastante negativos que lo hacían llevarlo una y otra vez más hacia esa depresión hacia ese hoyo del cual Javi Ortiz nunca pudo salir gracias al programa de Jorge Carvajal pues pudimos conocer a profundidad lo que realmente buscaba Carisa de León en el momento que fue detrás del amor de Javi Ortiz y es que esta mujer ya revelaron todos los secretos y ella lo único que estaba buscando era fama ella estaba ansiosa de éxito y ansiosa de ganar dinero y esto es tan feo amigos que ni la misma mamá de Carisa de León la quiere cerca esta mujer está completamente decepcionada de su hija ya que se la pasaba de bar en bar y de hombre en hombre es una lástima que Javier Ortiz pues haya caído en las manos equivocadas de esta mujer porque algo que aseguró Jorge Carvajal era que Carisa de León iba tras la fortuna de Javi Ortiz y en el momento que nuestro queridísimo Edgar Ivalde comienza a sufrir ciertos problemas económicos a partir del 2011 ella empieza a hacerle un bullying de tal tipo que constantemente lo agredía verbalmente diciéndole comentarios despectivos como que él no era nadie en este mundo y que su vida estaba destinada al fracaso a todo esto le agregamos que en el momento que ellos deciden separarse Carisa de León hace todo lo posible para quedarse con la casa que había pagado Javi Ortiz en el momento que ellos deciden separarse Carisa de León hace todo lo posible para quedarse con su casa incluso 15 días antes del fallecimiento de Javi Ortiz ella obliga a Javier Ortiz a firmar unos papeles para la venta de este hogar formado y que Javi Ortiz había sido el único por pagar para simplemente acabar definitivamente con esta relación y lo más feo del asunto mis amores en este preciso instante es que Carisa de León es tan descarada que sale a la prensa a pedirle a las personas que por favor no se lucren monetariamente de lo que pasó con su ex esposo ya que a ella le duele en el alma pues que su hijo tenga que ver estos escalofriantes detalles que pasó su padre momentos antes de quitarse la vida pero si realmente a ella le duele tanto esta situación porque es la primera que sale a vender las exclusivas a programas como Suelta la Sopa y Ventaneando definitivamente no tiene mucha coherencia también nos enteramos que Carisa de León en el momento que se enteró de la muerte de Javi Ortiz pues esta mujer no fue ni capaz de ir a verlo sino todo lo contrario mandó a su abogado porque ella estaba pendiente de otras cosas así como lo estás escuchando esto es totalmente bajo para una persona quien se dice en este momento querer a nuestro queridísimo actor que ya perdió la vida ustedes que opinan acerca de todo esto los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up ¡Gracias! ¡Gracias!